La pirámide de Tashwadá, Doniha. En la parte posterior del panteón se localiza un basamento piramidal restaurado que constituye uno de los pocos ejemplos de estructuras restauradas en el estado. Doniha, como conocemos este basamento prehispánico, quiere decir Iglesia Vieja. El nombre deriva del otomí, donde do es un sustantivo que significa roca o piedra, pero como prefijo significa viejo. La palabra templo se escribe Mija. Sobre la historia que tenemos de la pirámide de Tashwadá es que hay referencias donde pobladores colocaron una cruz en un cerrito para iniciar el proceso de evangelización del lugar abarcando las cabeceras de Mixquiawala, Chilcoautla y Tezontepec en el siglo XVIII. Hay que tomar en cuenta que la pirámide de Tashwadá actualmente está bajo la jurisdicción de Mixquiawala, que formaba parte del señorío de Axocopan, que era una de las provincias norteñas del Imperio Azteca que había sido conquistada por Moctezuma en 1440. Su planta del basamento es rectangular y la parte frontal se dirige hacia el oeste con una ligera desviación del norte, por lo que cada uno de los lados está orientado a los cuatro puntos cardinales. El basamento está sobre una plataforma que mide de altura 50 centímetros. El basamento presenta 10 escalones delimitados por alfardas. Al terminar las alfardas, surgen salientes de los muros laterales que corren paralelas a la plataforma, existiendo un espacio entre 8 y 9 centímetros. La altura total del basamento es de 3.72 metros. Según informes arqueológicos, este basamento corresponde al periodo azteca. Anteriormente, dentro del mismo panteón y alrededor de este, existían otros montículos ahora ya desaparecidos y que fueron destruidos tanto para obtener piedra como por la idea de encontrar en ellos supuestos tesoros. Ángulo noroeste de la pirámide antes de la exploración en el año de 1946. Vista general del lado sur de la pirámide después de la exploración y antes de quitar los restos de la escalera de la última época, en el año 1946. Ángulo suroeste de la escalera mostrando las calas de los saqueadores en 1946. Ángulo suroeste de la pirámide después de la exploración mostrando las dos épocas de construcción. Vista general del lado norte de la pirámide después de haber quitado los pocos restos de la estructura de la última época. Ángulo suroeste de la escalera ya explorado y reconstruido. Lado norte de la pirámide quitando el núcleo de la estructura de la época para dejar expuesto el edificio interior. Lado sur de la pirámide. Ángulo noroeste de la pirámide de la primera época después de la exploración. La escalera de la pirámide mostrando las dos épocas de construcción. Panorámica después de la reconstrucción de la pirámide. Pirámide Doniha, ubicada en el Panteón de Tashwadá, municipio de Mixquiawala de Juárez. Panteón de Tashwadá, municipio de Mixquiawala de Juárez. Panteón de Tashwadá, municipio de Mixquiawala de Juárez. Panteón de Tashwadá, municipio de Mixquiawala de Juárez.